Vamos a ver este último, que sale el bicho. Nada más lo puse porque el bicho salía en la miniatura. Y sale Toretto. ¿Qué? Hola, precioso, hermoso. Les invito a que dejen un comentario aquí abajito en la cajita de comentarios. Y le den un like y se suscriban ya que subo video todos los días. Y no olviden darle a la campanita. Espero que disfruten del video. Toretto. ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay! Nunca le das la espalda a tu familia. Toretto. Lo primero es la familia. Diversa. Los cuernos que le puse por si las moscas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que por las moscas? ¿Qué? Esposa de Rosario. Sí, fui. Hasta le lloré. ¿Qué? ¿Qué tal? Angie. Chica, yo también. Ya saben, chicos. Ya saben, chicos. Hashtag así son todas. Pero ya... No, claro que no, chap. No todas son así, pinches viejas culeras. Ya van a meter a todas en un saco. No, 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 no. Me quitan ese hashtag. Me lo quitan porque los voy a borrar así. No sean culeras. Accidentalmente das clic en el directo del tipo con cero viewers y el sujeto te agradece por unirte. Así que te quedas un rato. Ah, yo lo he hecho. Es un héroe. Qué heroica. La física existe. Y me quedo a spamear emotes como una demente. Así, taca, 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 taca. La física existe. Las cabras me la pelan. Eso es verdad. Mira, yo no entiendo cómo las cabras hacen eso, güey. No entiendo cómo las cabras hacen eso sin caerse. Son unas proes, son unas cracks. No le encuentro sentido, chicos. No le encuentro sentido, chicos. No le encuentro sentido. Rebelde, me gusta romper las reglas. Soy un antisistema. Soy un antisistema. Sí soy, eh. Sí soy. Nunca has visto a tus padres saltar. ¿Qué? ¿Entonces han visto a su viejo saltar? Yo creo que no, güey. Claro que sí. Bueno, mi viejo, de hecho, no lo vi. Nunca. Pi, pi, pi. ¡Ay, no! Pi, 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 pi. Yo he visto a mi papá saltar. Una vez saltamos la cuerda, pero mi papá se cayó. Pero si lo vi saltar. ¿Enteraste de qué pasó con Ariadna Grande? Se casó con Julián Gómez y la ley matrimonial de USA es la que... La esposa se queda con el apellido del marido. Entonces Ariadna quedó como Ariadna Gómez y Grande es la que te comes. ¿Cuándo te ascienden? Güey, yo siempre caigo en esas frases. Esa vaina que parece un testamento. Siempre caigo en esas vainas. Cuando te ascienden en el trabajo. ¡Ay, ay, ay! Pero con el mismo sueldo. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste feliz a alguien en la calle? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi respeto, o sea! ¡No, no! ¡Mi respeto, mi respeto! ¡Ve, mis respetos! ¡Qué bonito el perrito! ¿Qué es un salto? Mientras tanto, Vidal y el grupo Avisos Puerto Montt. Avisos Puerto... Hola, necesito comprar medio cordero, pero vivo, por favor. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, qué! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Delto! Esto va, pero como verga, va a comprar un... ¡Medio cordero vivo, señora! ¡Ya tengo pesadillas! Estos son cinco videos escalofriantes que te dejarán sin dormir. Número cuatro. Número cuatro. Chicos, son las tres de la mañana. Estoy escuchando ríos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. Esto lo había visto justamente en ese canal de Doctor... ¡Ay, que qué video tan culero, güey! Y él lo colocaba como algo escalofriante. Güey, son dos pendejos que estaban corriendo en la escalera. ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡No mames! ¡Aplaude! ¡Ay, sí! La joven que se operó 50 veces para parecerse a Angelina Jolie. ¡Parecerse a Angelina Jolie! ¡Ay, mis ojos! ¡Hoy no duermo, chico! ¡Hoy no duermo! ¡Mamame! Tiene que ser Photoshop. Nadie puede ser tan feo. ¿Es real lo de la muchacha? No, puede ser. La voy a buscar después por internet. No lo creo todavía. Tú naciste por cesárea. Yo por desgracia. ¿Ves? No somos los mismos. No somos los mismos. No somos los mismos. No, 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 no. ¡Ubícate! Lo que acabas de construir empieza a moverse. Lo que acabas de construir empieza a moverse. Ingeniero mecánico. Ingeniero civil. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Ingeniero de mina. ¿What the fuck? Ingeniero de mina. Chale, ya no. Pregunta seria. Yo no quiero ser ingeniero. A ver. Tengo nacida con una mujer y ella paga. Tengo que ceder. ¡Claro! ¿Y si es guerrero? Quiere te, princesa. Mentira, chad. Ustedes quiéranse. Ustedes no aflojen. Si ustedes les brindan una cena, no aflojen. Nadie tiene que aflojar. Sea hombre o mujer. Yo como una banana. Mi padre lo suponía. La supuse. Lo suponía. Sí, sí. Sí, sí, sí. O debería de poner. ¿Eri Gay? ¿Eri Gay? Lo sospeché desde un principio. Sentadillas y gimnasio. ¡Ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay! ¡Ojo! ¡Hola, bombón! Sentadillas con Ignacio. ¡Golosos! Todo iba bien. Todo iba bien. Pero ¿por qué siempre con lo cochino? ¡Golosos! Estoy abajo de tu cama. ¡Ay, ay! ¡Yo! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ahora que veo este... ¡Ay, no! Ahora que veo este meme... Eh, hoy tuve... Después de tantos... De tantos años... Solamente he tenido tres parálisis del sueño. Ayer tuve otra. Ahora tengo cuatro. Soñé algo muy... Muy extraño. Y me levanté a las cuatro de la mañana gritando. Y gritando. ¡Suélteme! Así como Vegeta. Y la cosa que vi en el sueño era como una cosa así. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No, en serio. ¡Qué puto miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Yo duermo en el piso. Yo duermo en el piso. ¡Silenciélate, fallazo! Ahora duermo en el piso. A ver. A ver si vienes otra vez, güey. Perro observa impotente, mientras Coyote juega con los juguetes que dejó afuera. ¡No! ¡No! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Güey, ¿qué hijo de ch...? Coyote, me vale verga perrito. Ahora los juguetes son míos. 320 para enamorar a las chiquititas Anota eso, anota eso, Mario Hugo Oye, hay una foto en donde te están quemando ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí, imbécil? A las pruebas me remita Ay, 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 ay Ella todavía no sabe Pero es mi ruca Anota eso, Mario Hugo Anótalo, anótalo Mi estimada dama, ¿podría usted de carácter no obligatorio? Y si no es mucha molestia Para colaborarme con contenido audiovisual En donde se vea como nuestro creador la mandó al mundo Ay, 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 ay Qué elegancia, qué elegancia Quiero que me cojas, pendejo Cójame, güey, no me digas mamadas Ay, pude ver No, no, hay algunas mujeres Que ya son cochinas, güey Son golosas Hay hombres que son muy elegantes, caballeros ¿Sabías que si te miras las cejas ¿No te puedes lamer la barbilla? No lo sabía No, no, no No manches, lo acabo de hacer, chico Pasa foto Lo acabo ¿Cómo es que...? Ay, güey Su carita ¿Eh? 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 Puede ser, me mató su carita Un baño Departamento Condominio A solo 1800 por mes Oye, eso es un kiosco No mames Dios, te pedí un cuarto No un palacio Agradecido con el de arriba Son lujitos Agradecido con el de arriba Dame los lujitos que tienen algunos Tanto en secretos Chica, 16 años ¿Saben lo molesto que te digan ¿Tus papás son hermanos? Ya sé que mi apellido Martínez Martínez Es una maldita coincidencia No son familia de sangre Hasta el profesor de biología Se burla de mí diciéndome Martínez al cuadrado Yo tuve un amigo que se llamaba Martínez Martínez Y yo pensé que su papá eran primos O eran hermanos No sé, nunca me dijo que eran ¿Qué valía? ¿Qué valía? Me mame Me pasé de puto Me mame Los juegos antes Los juegos en la actualidad ¿Qué quedó? ¡Qué pedo! Lanzó al niño Güey, lo estaba abrazando Lo estaba abrazando triste Y luego se alegra No, me tengo que descargar los shows Pásenme el nombre Hasta la próxima No, amigo, no Esos fiches, güey Ay, no No, amigo, no No, tío No, tío No No